Nilo Zúñiga y que sea expresión de un resurgir de la cultura popular, de la cultura positiva de la gente de los barrios que quieren tener barrios En diciembre estamos provocando al tercer carnaval de Turga por el Parque Urbano y Deportivo Canelín Esta es una actividad que ya se ha hecho aproximadamente dos veces en esos tercer años y la idea es justamente esta vez, ya que en un ámbito festivo hoy día la actividad porque ya después de ocho años de trabajo de dirigencia vecinal hemos logrado que el Estado hemos logrado aportes y este unido de pesos para este Estado que viene a hacer una justicia que es lo más vulnerable de Valdivia Vivir al lado de un basural hace justamente que esto sea una forma deplorable de vivir y venir a cambiar un basural por el día lo que va a ser el parque más grande del sur de Chile nos parece importantísimo Hola, como escuela popular Bernardo Iefi nos estamos haciendo presentes hoy en una vez más la celebración del carnaval por el Parque Urbano Canelín Nosotros creemos que es bastante importante que estas actividades se celebren en conjunto a nivel de pobladores y pobladoras porque todos estos trabajos territoriales y problemas territoriales en sí afectan directamente a los pobladores entonces tenemos que tener en cuenta que esto tiene que hacerse cargo soberanamente de su propio problema y no delegarlo a la organización política profesional o municipal también creemos que es importante celebrar esto porque el Parque Urbano Catrico es uno de los parques urbanos o va a ser uno de los parques urbanos más grande del sur de Chile entonces nos puede pasar al lado o a la par del poblador y por una relación que tienen que hacerse ellos mismos cargo y activa parte de lo que es la construcción de este parque el cuidado y el respeto que tienen que tener por su ambiente, por su turismo y el presidente del club que está en Ejercice que se llama Unión San Pedro de Tejo y hemos estado en los tres años que han hecho los carnavales hemos estado en todas las cosas que el parque requerió y a lo mejor nosotros no podemos ver el parque que ya la viejera está alcanzando pero por su tiempo y esto pueden ser nuevos pueden gloriar de los lo que hacieron los antepasados